Un cuadro que puede ser mil cuadros en un día. La retina se ve sorprendida ante la pintura de Byron Salas. Una pintura única y sorprendente. Este arte se llama 4D o pintura mágica. Esto lo pusieron críticos, gente de gustos, gente de arte. En él le vamos a hacer una transfiguración como si pasaran las horas y estuviéramos acá de noche, cambiando a la tarde, noche, del día. Estamos observando el cambiamiento que hizo. De un estado que estaba de día, hemos transfigurado el tiempo, hemos pasado el tiempo. Hemos visto cómo cambian los ojos, cómo cambian y cómo... Sus diferentes pinturas tienen varios tonos. Con la ayuda de la luz natural y artificial, consigue crear obras que dejan impresionados a quien los ve. De hecho hay un cuadro que se llama La Niña, La Bambina en italiano, que esta niña va cambiando de estados. De un estado, por ejemplo, es una niña, va cambiando a joven y cambia sus ojos, colores. Y cuando ya se llega a la noche donde la luz no hay y utilizo la luz de neón, esto hace que ella cambie su rostro a una viejita. Un ecuatoriano que emigró a Italia, la cuna del arte mundial, que tiene el 62% de museos. Aquí, él es reconocido por su ingenio. La Academia de las Ciencias Humanas reconoce mi invento, la Academia de Ciencias Humanas Mundial, ¿no? Reconoce mi invento y me da el primer honor es causa. Desde los cuatro años no ha podido parar el tren de la imaginación y su combustible es el visto bueno. Sus reconocimientos nacionales e internacionales. Entonces me vino la idea y comencé a hacer composiciones, composiciones de pinturas, utilicé algunos materiales químicos como fósforo y se vino todo este cambiamiento, ¿no? Y cada vez le fui perfeccionando, digamos. Conversar con él me llenó de orgullo y sé que a ustedes, mis socios, también. Él se suma a la lista de emigrantes ecuatorianos que contribuye al mundo con su talento e inteligencia. Para el Club de la Mañana, Pilar Vera.